Y yo, no estáis preparados para esto, es la tribu, el son de Zaragoza y Casey, yo, la tribu y yo, la tribu y yo, la tribu y yo, la tribu y yo, historia de un amor loco, yo era un romántico, me llamaban Casey, yo, y con mi nombre era sinónimo de óptimo, lo último que supe fue que preguntaste que será lo próximo, lo próximo es esto ya, sabes como empieza pero no como termina mi vida en el rap Y yo supongo que esperabas al auténtico, nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico, enérgico ejemplo del verso eléctrico, la fiesta con la tribu te ayuda más que el médico, chico el amor no es un fantasma como el éxito, amor y rap es todo lo que necesito Van a machacar, decían, van a arrasar, los chavales que sabían lo que iba a pasar, y si perdiste la fe, vuelve a nacer en este LP, si quieres verme, va a caché, es así, lanzo más mierda que, veo así, rap en el micro, casi, les, de que nací, me flipo, el hip hop, ¿sabes quién coño soy yo? Soy cash en el micrófono, rimando con la O, aquí entran todos menos tú, por no llevar zapatos, mira, me cago en tu club, de tolacas y más blues aunque esté lleno, ni tú, ni tú, ni tú, tenéis ni pu, la idea de lo que te trae la tribu No freno, que va, nada me parará ya, escribo porque si no mi cabeza estalla, y si hago fotos de mis sueños las imprimo en buen papel, nostálgico de mi futuro pienso tanto en él, y quiero que sepas que a pesar de mi ídolo, Dios sigue siendo mi ídolo Nada nuevo, yo puedo ser todo menos frívolo, dando gracias, así es como vivo yo, por ser como soy, por querer seguir siéndolo, el sistema ha declarado la guerra, mi cerebro, tú celebro, celebro el amor de mi familia, y vuelo en un verso en vientos benévolos La tribu ya llegó, se abrió la competición, la tribu ya llegó, se abrió la competición, yo, la tribu selecta, el son de toda la gota y que hició, yo, la tribu y yo, 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 la tribu y yo